Hola, ¿qué tal Federico? Buenos días, Verónica. Bueno, cambiamos el tono de la información porque la División de Tránsito y Transporte y Seguridad Vial de la Policía se prepara para las fiestas patrias con baile, con música, que van a alegrar a los ciudadanos que van a asistir el día 27 de julio al Corzo, que va a ser en la Avenida Perú, y el 29 de julio en la antesala del Gran Desfile y Parada Militar. Verán a los agentes de las distintas divisiones. Se encuentra conmigo el General Javier Vela, Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, para que nos cuente, son de todas las unidades de su dirección. Así es, la Policía Nacional del Perú no es ajena a las celebraciones por el aniversario patrio, es por ello que la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial ha organizado un corzo policial que se desarrollará el día sábado 27, a partir de las 11 de la mañana, donde participarán todas las divisiones que pertenecen a esta gran dirección. Y además van a haber carros alegóricos, danzas folclóricas, banda de música, grupo acrobático de la Escuela de Motociclistas, ¿qué más? Es una fiesta nacional donde queremos tener ese acercamiento con la ciudadanía, tenemos carros alegóricos, danzas folclóricas, banda de música, los grupos acrobáticos y diferentes trajes típicos, tanto de la costa, sierra y selva. Así es, bueno, y es una división que en este momento tiene mucha importancia su labor, porque en la ciudad de Lima hay muchas obras y están tratando de, en todo momento, poder ordenar el tránsito vehicular. Así es, el trabajo permanente continúa de la policía de tránsito, estamos realizando los esfuerzos necesarios para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y el usuario de la vía, pues, pueda desplazarse con normalidad al lugar que ellos elijan. Y bueno, mencionábamos que habrán también bailes con trajes típicos y habrá también el baile de las mochitas caporal, que es este que se va a presentar en este momento y que es un baile que se ha visto en el sur del país y estará a cargo también por agentes de tránsito que se han preparado para poder alegrar a las familias que van a asistir a la parada militar y al corso del 27 de julio. Así es, es importante destacar que todos los participantes de este corso son personal policial que tienen dotes artísticos y han querido mostrarlos en esta fecha tan importante para que toda la ciudadanía pueda participar activamente. Asimismo, hacer conocer también a la ciudadanía que este corso se vaya a desarrollar en la avenida Perú, en San Martín de Porres, a la altura de la cuadra 35 de la avenida Perú. El corso es el 27, ¿no? Y se inicia a partir de las 11 de la mañana. Agradecemos también el apoyo que nos brinda la Municipalidad Digital de San Martín de Porres. Y ojo, Federico y Verónica, que viendo todos estos desfiles de escolares, van a estar algunas bandas de colegios en este corso del día 27. Así es, tenemos algunos números sorpresa que también ese día vamos a presentar, carros alegóricos, diferentes bailes de costa de sierra y selva, a fin de que la ciudadanía pueda pasar un momento agradable. Y hay que señalar también, Coronel, que esto es un homenaje, ¿no?, al país, pero también es brindarle un poco de alegría a la ciudadanía. Así es, la Policía Nacional del Perú busca siempre el acercamiento con la ciudadanía. San Martín de Porres ha sido un distrito bastante golpeado por la delincuencia y eso es lo que queremos, acercarnos un poco más a ellos, que vean en la policía un aliado con el cual puedan contar para cualquier situación que ellos roban lo que quieran. Muy bien, y después de este baile van a venir unas acrobacias. No sé si tenemos un minuto más para unas acrobacias que va a realizar la policía en motos. Están ahí las motocicletas. Miren nada más qué bonitos trajes que han traído estas danzantes. Espectaculares. De la policía, ahora siguen los agentes de tránsito también. Ahí están pasando. Ahí entran las motos. Las motos para hacer otra demostración de las capacidades de la policía con este grupo que se va a encargar también de este corso, el día 27, van a participar. Así es. En la antesala a este corso policial, el grupo acrobático de la Escuela de Motociclismo Policial de la Dirección de Tránsito va a realizar algunas acrobacias también para que el público que asiste ese día pueda deleitarse con esta exhibición. Además son agentes, Federico, Verónica, que tienen un manejo total de la motocicleta porque con muchas de ellas incluso tienen que hacer seguimientos, tienen que abrir paso, incluso también participan con la policía para que puedan cerrar el paso a delincuentes también. Así es. La policía de tránsito tiene la Escuela de Motociclismo Policial donde se prepara a los futuros motociclistas y como vemos tienen que ser bastante flexibles al momento de desplazarse en este vehículo menor. Toda vez que podemos estar en situaciones o en escenarios donde tengamos que intervenir y tengamos que utilizar la motocicleta con destreza. Exacto. En ese movimiento, por ejemplo, esa posición la hemos visto en alguna intervención policial. Hay algunas cosas que son acrobáticas, pero algunas que sí pueden ser puestas en alguna actividad policial. Así es. Hay algunos desplazamientos que en una intervención policial, por ejemplo, va a ser importante que el efectivo policial tenga los reflejos necesarios para poder utilizar su motocicleta y al mismo tiempo utilizar su arma de fuego, por ejemplo, para poder realizar una intervención. Bueno, ya está entonces la División de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Un saludo a los peruanos que van a asistir el 27 y el 29 de julio. Un saludo para la ciudadanía. Un saludo para todos los peruanos que vengan a ver el clan Corso Policial con la dirección de tránsito presente. Son los rostros de la policía de tránsito, personas que día a día están dándole orden. A ver, Rafael, por acá, mira. Ahí está, qué bonito. Sí hay que hacer. Increíble, qué dominio total del amor. Sí hay que hacer. Ya, tú manejas, yo para atrás. Difícil de decir eso, ¿eh? Claro, tiene equilibrio. Mira esta, por ejemplo, ahí está el costado y luego arriba el ángel. Daniel. Federico. Si podemos recordar los datos exactos para quien quiera ir a ver este Corso Policial. Claro, que es diferente al desplazamiento de esas patrias. Para las personas que quieran ver el Corso, porque además va a tener más cosas. Federico, Verónica, van a tener carros alegóricos. Van a enseñar algunos vehículos que quieren, donde va a haber comparsas también. Van a incentivar a los jóvenes. Qué días son y las horas también, general. El Corso está programado para que inicie a las 11 de la mañana. Se están habilitando dos tribunas con capacidad para 300 personas aproximadamente. Y también a lo largo de la Avenida Perú, también los vecinos tienen el acceso para poder visualizar cómo se desarrolla todo el espectáculo. 27 a las 11 de la mañana. ¿Dónde? 27 a las 11 de la mañana. Todos invitados para participar en la Avenida Perú. La Avenida Perú. La Avenida Perú. Los esperamos para que puedan participar de este gran corso policial. El día 29, en la antesala del gran desfile y parada militar, van a estar los agentes de tránsito también con todos estos bailes que nos han mostrado y mucho más. Así es. El día 29 también, en la antesala, la gran parada cívico-militar, la Policía Nacional de Perú también estará con los diferentes grupos artísticos, demostrando y compartiendo con la ciudadanía. Ah, bien. Muy bien. Mira nada más esas motocicletas. Cuatro agentes en una sola motocicleta. Muy impresionante. La destreza que el motociclista adquiere con los conocimientos adquiridos en la Escuela de Motociclismo Policial. Muy bien. Gracias por ver el video.